El consejo más fácil que te puedo llegar a dar es agarrar y empezar a comer menos 300, menos 400 calorías de tu metabolismo calculado por nivel de actividad física y con los macronutrientes grindeados, por ejemplo, metiendo un 35 o 50% de proteínas, el otro 25 o 20% de carbos y el resto también 15 a 25% de grasas, eso es la distribución cheta de los macronutrientes y después de eso ya está, medio que es encontrar la vuelta para todos los días poder pegar esos números y mientras vas bajando de peso, vayas tocando esos números porque mientras más bajas de peso, más se te ralentiza el metabolismo. ¿Qué pensás de polea tras nunca espalda? La verdad que todos los ejercicios que hacen poner a los hombros en situaciones, en posiciones anatómicas para los que no están desarrollados como para hacer fuerza, no me cierran, sinceramente. Creo que, tampoco es que soy un kinesiólogo ni la tengo clarísima, pero lo que sé es que cualquier posición en la que vos te pones hacer fuerza, una manera en la que el cuerpo humano no está hecho para hacer fuerza, por ejemplo, vos normalmente si, no sé, no sé, querés empujar una piedra, no te la vas a poner atrás de la nuca y vas a tratar de hacer fuerza porque obviamente podés hacerlo, pero quizás es mucho más fácil tenerla acá y tirar para arriba. Entonces, todo lo que sea poner los hombros, lo mismo las rodillas, cualquier parte del cuerpo en posiciones que están forzadas, que están al límite de su rango de movilidad e intentar hacer fuerza desde ahí, la verdad creo que es algo que no le hace bien a las articulaciones y que las, no deberías estar haciéndolo seguido. Sentadilla con barra tras nuca, bueno, ahí no estás ejerciendo fuerza con los hombros, por eso sí se puede, tipo, la cada vez cuando haces fuerza en posiciones anti, si la tenés ahí y no estás haciendo fuerza con los hombros o simplemente la estás teniendo ahí, se puede hacer la sentadilla atrás, nunca lo más, lo más bien del mundo, sin ningún drama. ¿Hago natación, compito y hago Muay Thai y afectan algo perder grasa corporal? Es simplemente que vas a tener un gasto calórico más alto y te va a ayudar más fácil a quemar grasa corporal, pero si estás comiendo mal, por más que quemes 4000 calorías por día, si estás comiendo 5000 calorías por día, los números son los números y vas a estar con 1000 calorías de sobra y no te va a ayudar absolutamente nada de perder grasa corporal. Así que eso lo deberías tener en cuenta, trata de bajarlo a ese juego de números y una vez que lo empiezas a ver así, se te hace re fácil, es decir, ok, una clase de Muay Thai son 400 calorías, una de natación son 450, empezás a sacar la ficha a eso, empezás a calcular mejor tu metabolismo y a partir de ahí empezás a comer acorde a esos números y tipo, es como seguir un mapa bien hecho, tipo, es muy complicado leer, es como seguir al Google Maps y llegar a un intestino. La balanza es muy importante para comida y para nosotros, me dijeron más estética que otra cosa, como la balanza de comida, la verdad que te puede ayudar como a entender un poco mejor las proporciones de lo que querías estar comiendo, pero no mucho más que eso, es eso, si ya tenés idea las porciones de cada comida porque las usas platos, usas scoops que te ayuden a agarrar y entender mejor lo que estás comiendo, estás hecho, no necesitas la balanza, pero te pueden ir bien y para pesarte, también te pueden ir bien para tener un registro más acabado, por así decirlo, de lo que necesitas. Así que nada, cualquier duda, lo que sea, por favor, escríbanos y eso, que estén muy de chetos, que tengan un buen finde y vamos hablando.